¿Qué tal paisanos? ¿Cómo están? Reciban el cordial saludo. Bienvenidos a este pequeño video, miren. Me encuentro en este lugar porque aquí se acostumbra a encontrar este tipo de quelite para muchos, miren. Miren, aquí lo conocemos como huachicata. Muy delicioso, por cierto. Hay que saberlo preparar bien, bien. Las hojitas, pues, ahorita están muy, muy pequeñas, miren. Así que, muy delicioso, por cierto. Hay que quitarle toda la avena que tiene la hoja y jalarle lo de medio. O sea, avena lo conocen aquí, o sea, hay que quitarle todo eso. Y hay que prepararlo bien, bien. Hay que tener unos limones, unos chilitos y a remojarle una tortilla bien calientita, recién salida del comal. Así que, estoy aquí, miren. Aquí hay. El problema, el por qué están, este... Las hojitas están muy pequeñas porque no tiene mucho que limpiaron aquí. Vinieron, limpiaron aquí y tumbaron la mayoría de esta planta. Así que, aquí estoy intentando conseguir, este... Estas hojitas, este quelite. Aquí, miren. En este lugarcito. Aquí acostumbra a salir agua. O sea, aquí prácticamente es en un terreno lodoso y es donde acostumbra esta planta a nacer, ¿verdad? Aquí arribita y más. Así que, vamos a continuar. Ojalá y encuentre otro poco. Sales. Miren, a lo mejor lo conocen por otro nombre. Pero aquí lo conocemos como huachicata. Si se sabe el nombre correcto de esta planta, pues ahí me comentan, paisanos. Miren, voy a arrancar todos estos. O sea, lo voy a jalar de aquí. Miren, así. Así, miren. Solamente la pura hoja. La pura hoja, miren. Este, este. Son hojas muy tiernas. Esta ya está parada. Así que se queda esta. Voy a jalar esta. Miren, miren. Lo mejor que podemos conseguir aquí, paisanos. Ok. Ahí tenemos otra. Prácticamente, pues, están muy pequeñas. Pero, para completar la hojita, pues, hay que llevarla. Miren. Hay que lavarla bien, bien y para la huella, paisanos. Ahí, pero demasiado pequeñas porque lo cortaron. Pues, aquí estamos, paisanos. Miren. No pude encontrar mucho, así que voy a preparar esto, lo que pude encontrar. Porque, prácticamente, no está creciendo como debe de ser. A lo mejor se está secando el lugar o despuesito, a ver si vuelven a crecer, paisanos. Reciban el cordial saludo, donde quiera que estén. El saludo va desde la mixteca oaxaqueña. Así que, ánimo, paisanos.